Son las durísimas palabras de la leyenda del fútbol francés y ex jugador del Barça, Christophe Duguerri. Todo tiene su origen en esta foto que colgó Neymar. Mientras su equipo ganaba la Liga Francesa, el brasileño jugaba al póker. Él había la tele en fondo de la pantalla y en las redes sociales. Él está en train de jugar al póker y de hacer un poco sobre su nuevo sponsor. La excusa de no ir a celebrar el título con sus compañeros. Él le señala por no haber estado en París y preferir quedarse en Brasil jugando al póker. Y no duda en calificar el episodio como un escándalo. Él quiere ganar con una actitud como esta, con un escándalo.